La blanqueada, la va sacando Chentil, le pega sobre el sector derecho, salta Ananis, que peina, la va tirando hacia adelante, mira para Axel Pérez, se va quedando con ella, arranca el exombre de Nacional, marca Fagundes robando, y le va quedando a Zabala y se va a la Fagundes, sigue atacando Nacional, arranca sobre el caso de con el 10, se manda Fagundes al ataque, recortó hacia adentro, enganchó para mí, penal, 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 marcó el árbitro central, enganchó notable Fagundes, dejó el tendal, lo terminaron volteando, adentro del área, Daniel, penal para Nacional, a los 5 de este primer tiempo. Pero lo que hay que señalar, el penal es muy claro, lo que hay que señalar es que arrancó con todo Fagundes, con mucha confianza, el primer remate, en esta se le fue a dos jugadores, entró al área, un claro penal, está inspirado totalmente Fagundes. Tan tonto como claro el penal, la pelota parecía que se iba un poco más larga de lo que la fue a buscar el número 5, el capitán Rodríguez lo termina bajando al hombre más picante que ha tenido el partido en estos primeros 6 minutos. Bien marca el penal, los tojitos, a los 6 del primer tiempo, ahí en el arco de la escarone, le va a pegar el colo, que toma la pelota, van los hombres de Racing, contra el árbitro central, este van los tojitos, para mí lo terminaron volteando, penal claro, contra Fagundes que arrancó contra la izquierda en una aventura individual, y lo terminaron volteando, hay penal para Nacional que puede tener la llave en el arranque del partido, se demora una eternidad la definición, está dialogando el árbitro central, para mí penal claro, Vasco. Sí, para mí es claro, el VAR seguramente está revisando algo, vaya a saber uno qué, por eso es la demora en la que también Otto Hitch no ha corrido rápido a los jugadores, ahora sí lo está haciendo un poco más, porque seguramente, mientras tanto, el VAR estaba revisando. Viene ahí penal para Nacionales, le va a pegar el colo, le va a pegar Juan Ignacio Ramírez, se preparan las gargantas en el parque, se mueve Gentilio en el arco de la escarone, a espaldas donde está la gente de la escuelita, le va a pegar el colo, que va a rematar el penal y toma Carrera, le va a pegar el colo, va a llegar Ramírez, se preparan las gargantas, le va a pegar Ramírez, se preparan las gargantas, le va a pegar el colo, toma Carrera de pierna derecha, ahora se preparan las gargantas, le va a pegar el colo, el colo, el colo, gol, 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 de Nacional el colo, gol, el colo, gol, Ramírez, le pegó abajo, entré sobre el vertical izquierdo, voló a la derecha el orquero, la pelota se metió mansamente al fondo del arco, para que Nacional se ponga a tiro, para que se suba el cuadrilátero por el campeonato, quiere dar pelea, en el arranque el colo, gol, el colo, gol, el colo, gol Ramírez, está ganando Nacional. Fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Lo tiró con gran jerarquía, hay una toma en la televisión que es fantástica, nunca la había visto, yo creo que es la primera vez que lo hacen, de atrás del jugador, espera el movimiento del arquero y después se la tira, la coloca muy bien, penales hay que hacerlo, pero a veces se erran, notable la ejecución, bien cobrado el penal, gana Nacional, partido intenso. Hay un cambio de actitud ya desde el arranque en el equipo tricolor, que se empieza a marcar en el tanteador, y eso es lo más importante, y si bien vino por una andanza particular, personal, de Franco Fagundes, terminó siendo una muy buena definición del colo Ramírez. El goleador necesita gol y a los siete lo grita, aquí en el gran parque central, ya de arranque, de movida, gana Nacional 1-0. La treinta. Le pega Pereiro, allá corre Fagundes, contra el sector derecho, se va quedando con ella, parado contra el latino García, gana Nacional, así está el gran domingo, toco para Pereiro, la mata con el pecho y arranca, periodo volvió, sobre el sector derecho, corre Sabana, venga ya el Miri Cabrillo, pasa Bala Miri Cabrillo, tocó hacia dentro, el colo, está gol, gol, donación al colo, el colo gol otra vez, el colo gol, el colo gol, el colo gol Ramírez, apareció Pereiro que no había jugado bien, pero que tiene talento, le pinchó la pelota para Fagundes, Fagundes para Sabana, Sabana para Pereiro, y Pereiro para Sabana, se tomó un instante más y le dijo Tomayacelo al colo, parecía un flipper blanco en el área, y el colo, el colo, el colo gol, la toca contra el vertical derecho, para poner el segundo, en el arco de las carones, para meterse en la pelea nacional, el colo gol, parecía un flipper blanco, Nacional 2, Rasen 0, el colo Ramírez para el tricolor. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Te dije que estaba con todo, los segundos antes te lo dije el colo Ramírez, acá define solo, pero no es una gran jugada, lo mencionamos a Pereiro y es lo mejor y lo único que ha hecho Pereiro hasta ahora, pero fue notable el pase que le metió a Sabana, una gran jugada de Nacional, Fagundes, Pereiro, Sabana, Ramírez, golazo de Nacional, y yo creo que si no pasa nada raro, el partido estaría liquidado. Si de juego colectivo hablamos, obviamente que tenemos que mostrar este gol del equipo tricolor, qué bien que movió la pelota, tanto Pereiro como Fagundes que apareció en el principio de la jugada también, pero el pase de Pereiro en profundidad a Sabana y el enganche de Sabana, le dan un marco especial a la posterior definición del colo Ramírez, que es una jugada cooperativa del equipo tricolor que marca el 2 a 0 y que la verdad abre ya la posibilidad de que estemos ante un resultado amplio esta noche aquí en el Gran Parque Central. La 30 Marribero sacó el centro, le robó Rochelle, gol, gol de Racing a Ananid, gol de Racing a Ananid, se molestaron entre ellos, entre Lozano y Rochelle dejaron la pelota a Ananid, que se encontró con la bola frente al arco libre, despavorido la terminó, tocando simplemente haciendo un pase a la red para descontar, para poner a tiro a Racing, increíble el error defensivo, gana Nacional, pero ahora 2 a 1. Judo a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, se los vengo advirtiendo, no digan que no se los dije, puede venir un gol y Nacional se complica, para mí se apresuró en algunos de los cambios, este es un error del arquero y de Lozano también, distraído, Lozano le deja la posición a Jorge Racing, después se cae, lo choca a él a Rochelle, un error tremendo de la defensa Nacional y el partido que se complica. Ahora se los vine advirtiendo, el partido no estaba ganado, para mí Zenique se equivoca con los cambios, saca al delantero que estaba más peligroso y bueno, y la verdad que ahora va a tener que pelear la Nacional, van a faltar 20 y pico de minutos, un partido que ahora se le complica cuando debió haber salido tranquilo hasta el final del mismo. Una cortina tremenda de Lozano para la aparición de Alanis en el segundo palo, cómo se molestaron entre los dos, una pelota que era sencilla, que no llevaba ningún tipo de peligro, pero había crecido Racing y Alanis venía siendo el hombre más importante, yo le decía, está picante el 18 por el sector derecho, increíble que hace el gol, en el mejor momento y lo termina sacando el entrenador. Se pone en partido Racing descuenta ante un grosero error de la zona defensiva de Nacional. La pasan al Fagundes ahora, roban la mitad de la cancha, pegándole contra el sector de izquierdo, miro para Rivero que corre, lo marca Morales que surge del fondo, contra la Tribuna delgado, sale Morales, tiro para la Sigliote, atención con esto, hacia la Sigliote, atención con esto, gol, a Pigarte lo tocó por arriba, gozado de Nacional, Sigliote, ruge el puma, ruge el puma, pero un enorme quite de Lucas Morales, en una corazonada bárbara, traboga, no se la llevó, y después metió un pase bárbaro, estaba en línea el fondo de Racing y le quedó a Gigliotti, salió Gentilio y se la picó por arriba, la pelota lentamente, se fue metiendo al fondo del arco y fue levantando al parque que ahora ruge con el Puma que definió notable para bajar la sierra del partido, para poner a Nacional en la pelea, la picó por arriba, se rompe, estalla el parque, va a ganar Nacional en el domingo de la blanqueada, Gigliotti, pero enorme Lucas Morales, va a ganar Nacional en el parque. Fútbol Azor y Sombra llegando a todo el país y el mundo. Un golazo de Nacional absolutamente habilitado Gigliotti cuando parte el pase, un gran pase a la posición, el vacío de Gigliotti, una gran definición también de Gigliotti, nada pudo hacer Gentilio y Nacional liquida el partido con una obra de arte entre Morales y Gigliotti. La facilidad para Gigliotti que le da la experiencia, que quizás no tuvo la posibilidad de poder hacerlo Sánchez en la jugada anterior con algo muy similar, un tiro al vacío para que fuera Nacional a intentar ahora sí sacar todos los fantasmas de arriba y por qué no comenzar a cerrar directamente el partido. Muy buena recuperación de Lucas Morales, mejor habilitación para el número 9 que apareció. Y en la primera que se enfrentó a Gentilio con una vaselina tremenda, la mandó a guardar. Ahora sí se asegura Nacional los 3 puntos, gana el bolso 3 a 1.